Este viernes el Hospital Salud Integral estará llevando a cabo el segundo congreso médico internacional. Este año el tema es manejo multidisciplinario del paciente con infecciones. Se realizará en el marco del 29 aniversario de fundación de dicho hospital. Lo estamos haciendo en el marco de celebración del 29 aniversario de fundación del Hospital Salud Integral. Este año hemos decidido dedicarle el congreso como un homenaje al maestro doctor René Morales Silva, médico urólogo, maestro de generaciones de urólogos de nuestro país. El día de mañana da inicio el congreso a las 8 de la mañana. La verdad es que el primer congreso fue un éxito y esperamos que este segundo congreso también lo sea. Hemos tratado de enmarcar el manejo del paciente con infecciones desde diversos puntos de vista. Por ello tenemos temas tanto de cardiología, nefrología, neurología, trasplante renal, ortopedia, urología, neumología. Hoy día hemos dado mucha relevancia al manejo interdisciplinario de este tipo de pacientes con múltiples especialistas. Barrios agregó que participarán médicos internacionales. Nos acompañarán médicos procedentes de México, nefrólogo y cirujano-oncólogo, que también vienen a compartir con nosotros sus conocimientos en cada una de sus áreas. Hemos logrado en esta ocasión llenar por completo todas las plazas disponibles para el congreso. Es más, superamos nuestras expectativas y tuvimos que ampliar las plazas para médicos. Incluso estarán asistiendo también estudiantes de enfermería, licenciados en nutrición, en laboratorio, etc. Esperamos que sea realmente una fiesta científica y que podamos contribuir de alguna manera con el conocimiento médico en el país. Siempre ha sido ese el principio de nuestro hospital, ayudarle a nuestros pacientes con un conocimiento científico correcto. Precisamente ese es el objetivo de este segundo congreso médico del Hospital Salud Integral. En dicho congreso se inscribieron más de 250 personas.